Hoy vamos a hacer una sesión de masaje infantil, pero primeramente vamos a hablar sobre su objetivo. Consiste en favorecer la construcción de su identidad personal a través de la diferenciación y conocimiento de su cuerpo. Comenta a los niños seguridad, hábito comunicativo, receptivo y saludable a nivel físico, psicológico y emocional. Además le favorece en su sistema circulatorio, digestivo y muscular. Su importancia, es muy importante lo que es el masaje infantil. ¿Por qué? Porque establece un vínculo entre el padre e hijo. También facilita la comunicación entre ellos. Mejora el apego y contribuye al desarrollo del equilibrio, la autoestima y mejora la salud. Además, a través de los masajes se transmite el cariño al velo. Los niños que reciben un masaje con regularidad generan una endorfina, que es una hormona de placer y aumentando así su defensa para poderlo preparar para enfermedades que se vengan. Elementos muy importantes que deben existir dentro de esta sesión son las caricias, el contacto, la mirada, el olor. Todo eso contribuye a un buen desarrollo del niño. El bebé que se relaja de su estrés, él puede dormir bien. Ahora vamos a realizar la sesión. La sesión de masaje lo vamos a hacer para niños menores a un año. Pero en este caso, mi muñeca Michelle me va a ayudar a hacer estos masajes. La voy a poner en una almohadita hecha de toallas. Antes de empezar el masaje tenemos que tener las condiciones necesarias. El ambiente, que esté en un clima templado. Estar cómodamente con una vestimenta a la estimuladora. Estar en una postura correcta. Y nuestras manos tienen que estar calientitas. Y a continuación voy a poner crema para que me ayude a masajear. Puede ser crema o aceite, según lo que sugiera la mamá. Porque tenemos que preguntarle a ella para ver qué es lo que se le puede poner al niño. Porque en caso que puede ser aléctrico. En el rato que ya tengo puesta mi crema, ya, y mis masajes, y mis manitas calientes. Voy a proceder a poner las manos aquí, donde Michelle. Para que ella me reconozca y me permita hacer el masaje. En este caso, ya me permitió, ya me reconoció. Hola Michelle, por favor permiso que te voy a hacer tu masaje. Ya, listo. En este, antes de empezar lo que es el masaje infantil. Nosotros tenemos que hacer un calentamiento. Que consiste en unos masajes pequeños desde la frente, mejilla, brazos y hacia abajo. Vamos, cabecita, mejilla, brazos y hacia abajo. Unas tres veces para que ella se relaje. En este caso, vamos a empezar a hacer masajes de extensión musculatura extensora. Y empezamos con el primer masaje que es para las piernas. Este primer masaje consiste en hacer masajes de arriba hacia abajo, pero empezamos desde la cadera. Tres veces, uno, hasta abajo, dos, desde la cadera hasta abajo, tres, ya. Este masaje es muy importante porque les ayuda a relajar su músculo. La mayor parte de los niños tienen sus piernas recogidas. Las piernas tienen recogidas y esto les ayuda a estirar sus músculos. Tres, listo, hasta abajo. Ahora, este mismo masaje lo vamos a hacer en su brazo. Desde su hombro, uno, hasta la punta de las manos. Tres veces repetimos la sesión. Dos, tres, ya. Ahora continuamos con el otro lado. Uno, no flexionamos muy duro porque son niños, son frágiles. Dos, tres, listo. Ahora vamos a realizar un masaje, pero vamos a formar una mariposa con nuestras manos, así, ya. Y lo vamos a poner en su cortecito. Empezamos un masaje con la primera mano y después con la otra, en forma circular, ya. Uno, hacia abajo. Dos, manos extendidas. No manos arqueadas, manos extendidas. Dos, tres, ya. La última. Cuatro, cinco, listo. Este tipo de masaje ayuda a masallar el tórax y a integrar el sistema digestivo, ya. Ahora, este, con la misma, misma forma de las manos, que es mi mariposa, lo vamos a hacer las dos manos juntas, pero hacia arriba. Hacia arriba y el movimiento hacia abajo. Hacia arriba y el movimiento hacia abajo. Ayuda, como les dije, a relax, a hacer este relax al tórax y contribuir al sistema digestivo. Ok, en este caso, vamos a proceder a otra actividad, a otro masaje, pero necesito extender mis piernas, ya. Extendemos mis piernas, ya. Extendemos mis piernas, listo. Colocamos más allá las cosas. Extendemos mis piernas, pondemos una manta, ya. Y ubicamos al niño boca abajo. Pero, siempre, precaviendo, de que la carita esté hacia un lado y los brazos hacia arriba. Ahora, vamos a continuar con un masaje que es para la espalda. Este masaje ayuda a estimular la musculatura y a proteger su columna vertebral. ¿En qué consiste este masaje? En que empezamos desde arriba hacia abajo, masaje con la mano extendida. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Teniendo mucho cuidado, ya. No funcionando mucho ni tampoco tocando mucho su columna por encimita. Ahora, vamos a hacer un barrido. Un barrido que consiste de acá, de la parte de arriba, hacia una pierna. Terminamos hacia los piecitos. Bueno, empezamos. Uno, un barrido, hasta la una pierna. Y terminamos haciendo los masajitos en los pies, ya. Dos, sujetamos con la otra mano el bebé, cuidado, se nos vaya a caer. Dos. Y tres. Tres veces en la sesión, ya. Porque son pequeños y todavía no es mucho. Y también que, lo que nos permite al niño hacer las actividades. Vamos con el otro lado. El otro barrido de la otra pierna. Uno, terminamos aquí. Hacia la punta del pie, hacia la planta del pie. Dos, tres. Listo. Ahora vamos a hacer el mismo barrido, pero en brazos, ya. Uno. Y terminamos en la muñequita del. Del. Dos. Tres. Listo. Bueno, vamos al otro lado de los brazos. Uno. Hacia la muñeca. Dos. Dos. Despacio. Con mucho cuidado, no mucha fricción, porque son frágiles del cuerpo de los niños. Tres. Listo. Ahora vamos a extender. Vamos a colocar en otra posición a Michelle. Hacemos un rombo, ya. Hacemos como una cunita. Juntamos nuestros pies. En este caso, Michelle, la voy a poner aquí. Nuestras puntas de pie van a ayudar a sostener su cabecita. Ya. Se va a hacer como una cunita. Y en este caso, voy a realizar actividades, pero haciendo el número ocho. Empezando primero por las piernas. Así mismo. Su caderita. Ya. Desde su cadera. Empezamos los niños, pero el número ocho. Ya. Hasta la punta de los pies. Y haciendo un pequeño masaje hacia arriba. Ya. Vamos. Otro ocho. Desde la cadera. Punta de los pies. Hasta la planta de él. Otro. La última. Desde la cadera. En forma de número ocho. Ya. Hasta la punta de los pies. Listo. Vamos a repetir. Michelle, mi amor. Vamos al otro lado. Vamos al otro lado. Desde la cadera. En número ocho. Hasta la punta de los pies. ¿Cómo estás, Michelle? Te estoy haciendo este ejercicio. Para beneficio tuyo. Para que te fortalezcas. Dos. Ya mismo termina. Ya. Tres. Listo. Terminamos con ejercicio. Con unos masajes, perdón. En la planta de los pies. Ya. Listo. Aparte de estos ejercicios que podíamos hacer en la planta de los pies, podemos hacer también otro. Que puede ser así. Friccionando los pulgares. Hacia arriba. Tres veces. Uno. Dos. Esto le ayuda muchísimo a sus piecitos. Vamos con el otro. Como que estamos friccionándose adentro. Uno. Dos. Tres. Otro masaje que también le podemos hacer a los niños es en forma de C. Hacemos una C con nuestras manos y juntamos. Uno. Dos. Tres. Ya. Hola mi amor. Otra C. Entonces juntamos aquí. Uno. Dos. Dos. Tres. 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 El último masaje, ¿ya? Continúo lo mismo con el otro piecito. Así mismo, cada uno de los dedos, como que estoy sacando un guante. Despacito nomás, cuestión de relajarla. ¿Ya? Despacio. Listo. Ya, ahorita sí hemos hecho esta actividad del número 8. Otro masaje puede ser mis dos manos en sus piernas. Haciéndoles masajes. Hasta abajo. Que le ayuda a relajarla sus piernas. En tres momentos. Uno, dos, tres. ¿Ya no? Vamos. Uno, dos, tres. ¿Cómo estás Michelle? Ya no nos terminamos. Vamos, estamos haciendo masajes para que te fortalezca tu huesito. Que te cuentes relajada. Listo. Vamos. Ahora vamos a hacer también masajes para activar la musculatura extensora. Pero en esta forma lo vamos a hacer en forma de X. Ya. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer el movimiento del hombro, de un hombro hacia su cadera contraria. ¿Ya? Listo. Hacemos aquí desde el hombro hacia su cadera. Eso es en forma de X. Dos. Hacia su cadera. Tres. Manos extendidas. ¿Ya? Vamos a la otra. Michelle, ¿cómo estás? Uno. Dos. Tres. Listo. Hola Michelle. ¿Cómo estás mi amor? Ya mismo terminamos la sesión. Sigamos. Ya. Ahora lo mismo. Lo podemos hacer. ¿Ya? Pero podemos hacerlo boca abajo. La misma actividad que hicimos. Lo vamos a hacer boca abajo. Para que nos ayude. ¿Ya? Listo. Ok. Vamos a hacer en forma de X. Uno. Dos. Tres. Vamos. Uno. Despacio. Manos extendidas. Dos. Tres. Listo. Aquí están los masajes. Este tipo de masaje en forma de X le ayuda a que el niño desarrolle el giro. Porque ellos cuando están pequeños necesitan girarse. ¿Ya? Entonces este masaje en forma de X de músculos cruzados le ayuda a desarrollar el giro. Bueno. En caso hay casos de los niños sufren de cólico. ¿Ya? Voy a necesitar mi colchoneta. ¿Ya? Y con esto ya le vamos a quitar tiempo a Michelita para que se relaje. ¿Ya? Pase rápido el giro. Vamos a hacer unos pequeños masajes para evitar lo que es el cólico. ¿Ya? A ver, Michel. En caso de que tenga la bebé cólico, nosotros vamos a realizar unos masajes. Que consiste así de palma a palma de arriba hacia abajo. Recta. No arqueada. ¿Ya? Listo. A ver, Michel. Empezamos de que tiene su barriguita hacia abajo. Miren. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Ya? Este puede ser uno. El otro también puede ser un movimiento en forma de circular. ¿Ya? Como las manecillas del reloj. Así. Como las manecillas del reloj. ¿Ya? Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Ya? Vamos con la otra mano así mismo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Otro masaje también para evitar lo que es el cólico a los niños. Puede ser también las dos piernas. Las dos piernas. Las doblamos hacia adentro. Y hacemos movimientos como la manecilla del reloj. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Listo. Ya. Coge acá a la Michel. Y le salve a sus coliquitos y no te se sugiendo. Bueno. Listo. Ya con esto son las actividades que podíamos hacer para sesión de masaje para los niños menores de un año. Listo. Antes de terminar la sesión. Perdón. Antes de terminar la sesión. Nosotros tenemos que hacer un barrido. Porque el niño ahorita está estresado. Está todo por tanto ejercicio que lo hemos hecho. Vamos a hacer un masaje. Que consiste en masaje desde aquí. Desde la cabecita. Masaje pequeño. ¿Ya? Bajamos hacia las mejillas circulares. Hombros. Y hacia abajo. Otro. Masaje circulares. También puede ser de cien a cien. De cien a cien. Ya. Masaje circulares. Hacia abajo. La última son tres repeticiones. Masaje circulares. Mejillas. Brazos. Y hacia abajo. Bueno. Hemos terminado aquí la sesión. Con mi muñeca Michelle. Que me ha ayudado a hacer los masajes. Pero no sin antes hacer unas recomendaciones. Una sugerencia. A lo que al realizar los masajes. Que mientras se le dé. Cuando se vayan a realizar estos masajes. El ambiente tiene que estar adecuado. Un clima. Tranquilo. Saludable. Para niños. Otro también puede ser. Que en los masajes. Participen los papás. Que es muy importante. Porque ese vínculo se fortalece. Y la última. Podemos decir. Que el rato que la mamá hace el masaje. Especialmente la mamá con el niño. Necesito que ese vínculo. Esa mirada. Haga una mirada de ojo. Que sea penetrante del hijo a madre. Contacto de piel a piel. Que es muy estimulativo. Que le hable. Que le cante. Que le haga sentir querido. Y especialmente cuando le hable. Le hable en forma correcta. Y no en forma diminutiva. Estas son las sesiones de masajes. Muchísimas gracias.